Cuídate. Si te cuidas, estarás protegiendo a los que más te importan. Cuídate, actúa con responsabilidad y sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias para proteger a tus familiares y amigos. Leganés ha sido una de las ciudades más castigadas por la COVID-19 y por eso debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar la incidencia del virus. Desde el Ayuntamiento de Leganés no hemos dejado de trabajar ni un momento para proteger a nuestros vecinos y vecinas. Hemos puesto en marcha medidas sociales y fiscales para proteger a los más débiles y hemos reforzado los servicios municipales para atender las necesidades de nuestros ciudadanos. Pero ahora es necesario seguir siendo responsables y por eso desde el Grupo Municipal Socialista recordamos la importancia de seguir las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias. No te olvides. Usa la mascarilla. Mantén siempre la distancia de seguridad. No mantengas reuniones con más de seis personas. Lávate las manos y extrema la limpieza y desinfección. Ventila constantemente los espacios, tanto en casa como en el lugar de trabajo. Si tienes alguna necesidad urgente o conoces a algún mayor que está solo o desprotegido llama al 010 o al 91-248-9010 y te ayudaremos. Mantén el contacto. Llama a tus familiares, especialmente a los mayores. Enséñales a utilizar las opciones que nos ofrecen las nuevas tecnologías para estar en contacto. Utiliza el servicio a domicilio que te ofrecen los comercios, bares y restaurantes del ganés. Actúa con responsabilidad.